estamos fresquita fresquita para parte tan fresquita que sale en hielo no sale hielo de la carretera pero que no se puede controlar la verdad como no se va a poder controlar superando al revés sí pero yo no estoy acelerando ya 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 mira en la nieve del coche qué guapo me salva el poste me tira el poste vueltitas marcos vueltitas que no sé si las vueltitas van a salvarnos esta vez es que van muy rara esta marrampa hola dando vueltitas soy la peonza humana pero esto es una pasada pero después el borde por el hueco tan cerca y tan cerca y tan lejos no puede ser hacer que tan lejos ni de coña ya tengo yo que no la parte de atrás del sector no da unas resbala un montón en el revés como me caigo me muero a la no no puede ser o sea me caigo aquí me muero no 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 tío voy por el mismo camino creo marco lo has visto lo he visto lo he visto lo he visto para que digo yo si no vuela volar vuela de tito vamos tú puedes ánimos de la pista no si no sea más sorprendido es una buena persona a veces me va un poco mal el café le hago una hostia por ver para ti vamos a dar vueltas volaremos el coche en algún momento de mi vida porque literal una bajada es sin encontrar el coche pero no puede ser que este el carrito de golf es el siguiente coche qué me estás contando esto explota con nada ay Dios mío llegas no no me va a caer es que me va a caer el karma el karma vamos allá todas ojo rueda para el lado que es por tu vida no sé qué lado es a ver es este ostia que mal lo he pasado me vuelvo a caer marcos te juro que yo ya no entiendo la vida oye esto es como ey que me chocó que que hago que hago ay Dios mío me ha explotado el carrito en serio puedo llorar ya no marcos mi avión va un poco que echa humo ¿no? tú que le has pegado que te la habrás pegado luego te lo enseño pero fue un poco la lamentation la verdad jajaja jajaja este del hielo creo que es una rampa muy larga eh estamos en la en la oh marcos marcos por favor te vas a dar de cuenta de algo ¿de qué? estamos en la en la rampa de de frozen es verdad let it go let it go y porque ya no sé más que si no me la cantaba na 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 me va a saltar el copy de lo bien que hace let it go ¿cómo va a saltar el copyright por esa mierda? jajaja jajaja le digo ¿tú crees que disney deja algo? disney a ver disney está cantando una tía que no sabe cantar por favor no des nada dios no pueden marcos por favor que no me explote otra vez solo pido eso yo voy a hacer la peonza hostia pero este coche es muy difícil eh este coche es una vergada una broma es para que dejemos aquí la rampa y le demos un dislike no puede ser me he caído otra vez por el hueco ¿en serio? ¿cómo giras en este carro? o sea no tiene sentido el que va adentro echa la pota por la ventanilla menos fastidios después de haber jugado 80 mega rampas a ver nuestro conductor a lleno de pota a todos los coches que venga si la verdad yo creo que ya está acostumbrado a potar pota más aquí que cuando se emborra se tiene resaca otra vez me caigo al empezar a la vez a la vez a la vez venga va venga va dele dele marcos dale 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 va más rápido no va no la verdad que no es lamentable claro que aquí yo me caigo por aquí siempre por ahí que no me caí ah vale pues no bueno ahora si eh si arregla si si me caí si no explotes por favor no te va a explotar te otra vez venga yo te confío en la navidad venga yo te confío en la navidad y si lo dejo que vaya dado la vuelta es verdad es navidad ¿puedo cantar a mi yacico? ¿como por ejemplo? navidad navidad hoy es navidad hoy no es navidad eh es un día de alegría y felicidad eh si no si tienes dinero más feliz estás y mira como beben los peces en el río no sabía que de los peces en el río empezaron por navidad ya hayas nacido ojo y que más me esta motivando sigue 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 me esta motivando la 25 de diciembre pum 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 un niñito muy bonito ha nacido en un portal na 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 que más que más que más que más perfecto perfecto sigue sigue no pares de cantar que me caigo eh si vale 25 de diciembre no espera eh luego esta la otra que es ay dios mio se ha callao se ha callao se ha callao se ha callao no vale eso pues na 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 perfecto perfecto dios mal a la mega rampa Música ¿Puedo callarme ya? No, no, tienes que ir tú, si no No, pero yo te canto otra cosa ¿Por qué? Me peco, tío ¿Viste? Se cayó y a la verga que se fue Espectacular Dime una canción y te la canto Que... Una de One Piece Eh... Na... yo quiero yo no me da la vida nada 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 guía 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 es que van mismo antes no es que me motivó ojo Adiós. La nieve y a la vergata. ¿Se ha ido? ¿Dónde se ha ido? No, no, ¿qué digo? Se ha ido a la luna. Marcos lleva a la luna, a mí también. Me vuelvo, me vuelvo al mar, porque... Ey, ¿qué pasa si cojo la pista por allí? ¿Por dónde? No creo que pase nada. Ah, es de decorativo. Ah, bueno. Tenía curiosidad. Mira, ponte ahí, ponte ahí. Te pego una hostia con el litro. Ponte ahí el borde. ¿Y me paro? No, pero el borde, el borde. El borde, el borde. Sí, sí, a ver. Estoy del borde. Hostia, puta. Hostia, cuidado, eh. ¡Potencia, niña! ¡Qué potencia! Hostia, ¿qué te pasa? Oye, ahora te toca a ti cantar para que yo llegue con el carrito de golf. Eh, yo cantar. Madre mía. Sí. Muy motivado tengo que estar yo para cantar. Venga, Marcos. Hostia, el helicóptero. Estaba con el cochero. Eh... Eh... He pedido que haga algo que no hace nunca, ¿sabes? Me estás pidiendo algo imposible. Yo... Sí, de verdad. No puede ser. Me pides algo y me quedo blanco, ¿sabes? Es una pasada, pero es verdad. Sí, lo sé. Si estuviera chillo y tal, no me salía alguna canción. Sí, como antes, ¿no? ¿Cuál? La de Franco. ¡Franco, Fran! O sea, no voy a hacer que me caiga. ¡Mierda, tío! Estaba tan cerquita con el carrito de golf. Es una pototo golf. ¿Pot qué? Pototo golf. ¿Pototo? ¿Qué dijiste? A ver qué retraso. ¡Ay, ay, ay! ¿Lo dijiste tú? Yo, ¿qué dices? ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! Tiene que mala pinta esto. ¡No voy a salir! ¡Mierda! ¡No, no! ¡Aceleras! ¡Venga! ¡Qué verdad! ¡No pasa nada! ¡A la siguiente llegamos! ¡Esta es la mía! ¡Esta es la mía! ¿Tú qué dices? Está la tuya, perfectamente. Estoy espotando a un hoste con el cazador de estos medios. ¡Hostia! ¿Tú crees? Pero me das hacia abajo, no hacia arriba. ¡Claro, claro! O sea, quiero decir... Tú ahora vienes hacia arriba, pero... Pero doy la vuelta. ¿Tú has suicidado? Es que me choqué contra un ventilador. ¡Ventilador! ¡Ay, me encanta! Lo llamas en los eólicos ventiladores. Yo también quiero uno en mi casa. ¿Para cuánto? Este verano le ponemos uno. Oye, pues retaba, la verdad. ¿Voy a cargar el café aquí? Sí, la verdad. Me ha encantado, la verdad. No te voy a... No te voy a engañar. Pero otra vez. ¡Ay, Dios mío! Escucho explosiones. Escucho explosiones esas. No sé qué son. ¡Ay, Dios mío! Van a venir a por mí. Me va a caer una bomba encima. Dios, tengo que llegar rápido al punto. Es que el planeta se va a la verga. ¡Ay, la bomba nuclear! ¡Ahí viene! ¡No! Vamos, tú puedes... No te caigas, ¿eh? Eh... Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. ¿Qué estás? Cayendo. Cayendo al vacío. Estoy muy cerca del agua. Ah, nada. No te veía, no te veía. No, Marcos. Let's go home. Venga, va. Esta es la mía, esta es la mía. Su, su, ya verás ya. Es que va a dos por hora la mierda del carrito. Es una pasada. Lo ves y dices, ¿por qué no va más rápido? Es que... Tengo el acelerador pisado hasta el fondo. Sí, sí. O sea, ni ves que el pie me está atravesando el acelerador, ¿sabes? Me he caído. Me he caído. Estoy dando un agueto, ¿verdad? Tengo muy mala suerte. Péguenme un tiro. Estoy malito. O sea, me he chocado con esta caza diez veces. Tengo fuego, eso es una mierda. Matenme ya. No sé, no sé qué me he tomado hoy. O sea, me afecta la cabeza, no sé. Es la cerveza esa con naranja. Buah, calla, no sé. Sabía muy mal, ¿eh? Me la he vivido, la verdad. No sé cómo te habéis visto, la verdad. No sé cómo. Porque soy yo. Sí, la verdad. Voy a cogerlo otra vez. Me voy a caer. Hostia, cochazo. El cochazo del abuelete. Empújame, empújame. Voy, voy. Ponte en medio. Me pongo, ¿eh? Espera, ¿eh? Mira que el cochazo del abuelete va bastante más rápido que la mierda de golf esa. Quieta, quieta. Arreta. Gracias, gracias. Yo empecé muy mal, ¿eh? Yo, bueno, empecé dando vueltas, pero ya más rápido de lo normal, o sea. Solo que posiblemente me salga aquí, porque, bueno, esto es difícil de controlar y me he ido a la verga. ¿Y, Sokran, cómo explotaste? Cuéntanos. Espera, quédate, quita. Recta. Me voy a dar potencia, pero de cero a cien. O sea, me paro. Me paras ahí. Esperamos al borde. No sé, ya. ¿Viste ahí? No, primero, fue la verga. Ojo, se ha recolocado. Bueno, haberse ido. O sea, que vamos a hablar tú. Hostia, gracias. Creo que me caía por las mujeres. ¿Y por qué? Yo creo que sí, me han salvado. Vale. Está arreglado. Tú vas me un polvo orden, ¿verdad? Pues nada, está perfecto. O sea, se ha recolocado solo. Se ha recolocado demasiado, ¿eh? Ah, me iba a la verga por ese choque. A no ser que... O en verdad si lo... Ah, sí. Y hago así otra vez. Ah, qué pera. Guay, yo sí llego. Eso, gracias a ti. Me voy a intentar... No, es que no llego ni de coña a volver a darte. Pues igual te necesito. Estoy intentando, estoy intentándolo. Apúrate. O sea, no soy... Vale. Vale, vale, estoy cerquita. Está la mía. Como me caiga, me rayo. Vale. Mallao. Ah, no me hagas para el agujero, tío. Esta te llega, esta te llega. Sí. Tú crees. Te confío. Intenta poner el reto porque estás poniendo en mucha velocidad. Estoy viendo que me caeré en el último. Hostia, he llegado. Buah, todo gracias a ti. O sea, he llegado, Marcos, gracias a ti. Gracias. Gracias a tus villacicos. Es verdad. Tuve que ahí cantarle. Ah, qué vergüenza. Yo no quiero... Esa que está grabado, pero yo no quiero ver eso. Porque de verdad me envergüenza. Es la única palabra que puedo decir. Vergüenza. ¿Cómo era ahí? Vergüenza. Sí. Pasé a la vergüenza. Ese fue mi paso de la vergüenza. Sí, la verdad. Qué mal, ¿eh? Te motivaste tú sola, ¿eh? No dije nada. Ahora me ha inventado una canción con la letra de España. Yo no sé si la escuchaste. Yo estaba en mi concentración. Pues igual no me di cuenta de la letra, la verdad. O sea, ahora me puse a cantar. Sí. Algo de España escuché, pero no sé qué cantaste. Bah, pues inventé la letra. Es que no, no puedo creer que no la hayas escuchado, Marcos. Pero esto con nitro debería ser fácil, ¿no? Sí, sí, es más facilito. Easy peasy. Easy peasy, esta es la mía. Pues esta es la mía, madre mía. Llegaste. ¿Llegaste? Llegué, llegué. Madre mía, como a este chico. Ay, ay. Enderezalo y nitro. Sí, sí, es lo que intento. Ay, 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 ay. Me voy a chocar. Contra algo. Ahora, ahora enderezalo. Apunta hacia arriba, inténtalo. ¿Cómo enderezo? Tienes que frenarlo y apuntarlo hacia arriba. No es tan fácil, pero se puede. Le he dado el nitro sin querer. Vaya. Me he puesto nerviosa y le he empezado a dar a todos los votores y se flaga. A ver si alguno funciona, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y no, no. Y no. Ay, ay, ay. ¿Ya pasaste con el camioncito? Estoy por abajo de la pista. Ay, no me chocas. Uy, estás perdiendo las costumbres. Es que tienes un motor de caza, tú también me ganas. Bueno. Aún puedes chocarme. Nada, que voy, pero con el coche. Sí, mucho caro. Ah, bueno. ¿Qué ves? Una furgoneta. Una furgoneta. ¿Y qué tal la furgo? Qué chula, la verdad. Sí. Esto la tengo tunelada, que soy seguro. Sí. Pero no en este color. Ah, bueno. Ah, bueno. María, María. Un día es el coche Batman. Qué guapo está. En verdad, yo no quiero. No necesito mi vida. En tu garaje, en tu garaje. Claro. En la vida real. La mocha estaría... Oye, ¿tú crees que en la vida real hay gente con un coche? Sí, sí que lo sabe, ¿eh? Sí. Sí, de estos que hacen carreras de rectas, ¿sabes? Con paraquevidas y tarotas. ¿En serio? Buah. Una fumada. Ah, los que... Los que se levantan. Los que se levantan. Es lo que se levantan... No sé. Tenía un nombre y no me acuerdo exactamente cuál era. Pero rollo que aceleran tanto que levantan el morro, eso. Al principio. Mira la verga. Vaya. Los que para frenar echan el paracaídas, ¿no? Esos, esos. Guay, yo quiero ver carreguillas de esas. De verdad, duran poquísimo. Ya, la verdad. Hay que poner las cámaras lentas, ¿sabes? Blanc. Entras en YouTube y la pones a velocidad. 0,25. ¿Se puede, no? Es lo mínimo eso, creo. Creo que sí. Pues ahí, 0,25. Adiós, adiós, adiós. El cochito rosita puede con el cochito negrito. O no sé qué color es. Sí, creo que es negro. El rosa gana. Que no es mi color... Aunque sea chica, el rosa no es mi color favorito. Ah, bueno. No me lo esperaba. Eso es lo que he puesto. Es verdad. ¿Cuál es tu color? No sé. Estoy entre el azul y el violeta. Violeta. Aunque el azul me gusta mucho también. La verdad, el azul es muy... El azul. Muy mítico, ¿eh? El azul. Violeta, vegetita. Mora de té. El violeta, la verdad, que me gusta mucho, la verdad. Y luego está Sokran, que a él le gusta el color sangre. Viva la sangre. Viva la sangre. Viva, viva, viva. Viva España. A mí me gusta el color español. Vale, poco se habla. Es verdad. A Marcos le gusta el color español. Y a Alba le gusta el azul, un color francés. No, perdona, violeta. Violeta, violeta. Ah, ahora sí, ahora sí, violeta. Un poco se habla, pero que así se adorna y gana los... Hablan del francés. Es verdad. Esto es la puta mierda, ¿eh? No. The Seat Games ha ganado un anglosajón, la verdad. Ah, ha rozado los 100.000 pavos, ¿no? La verdad que está curioso que haya ganado un anglosajón. ¿Cuántos había? 20. No sé cuántos habría, pero... Igual 20, 200, ¿no? Pero ten en cuenta que eran minorías, ¿sabes? Sí, sí. O sea, está muy curioso, la verdad. Bueno, francés sí que eran minorías, que había uno. Sí, bueno. O que te puedes... No, 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 no. Pensé que iba a liar. Qué poco me fíe de ese chico, pensé que me iba a liar. Llego, llego. ¿Me pasó de largo? Puede ser. Puede ser que yo sea tan mala que me pasó de largo. Puede ser que yo sea... Puede ser que yo sea un pasajero. Si me hizo el canal de Sokran, tiene un vídeo que empieza así. Lo he escuchado como... Puede ser que yo sea y lo escucha igual 50 veces. Porque lo tenía esto de inicio del canal que, ¿sabes? Que se ve ahí de primero. O sea, ¿cómo se llama eso? El trailer del canal. El trailer del canal. Entonces, cada vez que detrás es... Puede ser que yo sea... Y somos así, tres meses o cuatro. Sí, no, bro. Puede ser que yo sea un pasajero. Y era en plan... ¡Por las ruedas, Mike! ¡Por las ruedas! Una madre que me parí. Hola, hola, explotó. Mira, si esperas por mí, yo cojo el cochecito y vamos juntos. Pero es que mi cochecito va como más rápido que el tú. ¿Por qué tú lo digas? Sí, puede ser. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Exploté. Potencia, potencia. Potencia, potencia máxima. Potencia. Potencia, potencia. ¡Ay, no puede ser! Me he caído de una. ¿Vos a ver? Su, su, su. Esto va un poco raro, ¿no? ¿Te das cuenta que en los huecos hay como aviones? En algunos huecos. Sí, sí. Son cazas, ¿no? Sí, no sé. O sea, no sé. Pero está curioso, ¿verdad? Es como... Curiosidades de la vida. ¿Cuántas veces has visto en cazas tú en persona? ¿En persona? Ninguna. Sí. Yo da moco. ¿En la tele, sí? Bueno, joder, sí. En persona, dice. Ah, bueno, volando, sí. ¿Ah, sí? ¿En dónde? En el aire. ¡Oh, qué fuerte! Pero más de una vez. Cuando hacen la... En vivo hacen la... Lo hacían antes. El show de cazas. ¿En serio? Madre mía, vamos a notar ese de pueblo que nunca lo he visto. No, por favor, no te cagas aquí. Madre que me paran. Me caí estando en la pista para pulsar el nitro. Ah, pero bueno, ¿ahua, sí? ¿Me tiro por aquí? Ay, ay, ay. ¿Tienes nitro? Sí. No, el volteo. ¿Llega, llega? Vaya, por Dios, ha chocado contra el muro y no ha llegado. No, no, esto se hace así. Impúlsame, impúlsame, impúlsame. ¿Quién puede saber? No, perdón, no, estoy, no. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Para arriba, para arriba. Arregla, se arregla. No para de dar vueltas, tío. Estoy bajando muy bien, la verdad. Para dar vueltas, tío. Bueno, ya no he liado. Eso me pasó para hablar, ¿sabes? Lo dije y solo es decirlo para que te vaya mal. No puedes decir que te va bien. Es que si, Dios, esto verá como un truño. Eses truños grandes que echan las vacas. Una bosta, ¿no? Es una buena bosta. Y... De esas que pases para el lado y luego te huele todo y dices, tú no has pisado algo. No has pisado nada. Es solo que el olor se te queda dentro de las fosas nazales. Nazales, no, nazales. Nazales, confeta. Te quedan ahí hasta siempre. Ajá. Hasta una semana después. Que una semana después dices, esto me falta un olorcillo. Entonces... Es que, no sé qué dije. Bueno... ¿Qué dice Alba? No sé, se le va la olla. No, no, sí. Se le va bastante. Bueno, pues va a hablar Yewerling ahora. Hola, Yewerling. Yewerling está... Hola. Yewerling está un poco mejor de la cabeza, creo. Que va, que va a estar mucho peor. Sí, la verdad que Yewerling está mucho peor. Si no miras sus vídeos. Ahí. O sea... Eh... Yewerling... Espectacular esto. O sea, de verdad que... Perdón por recordarte, pero es que acaba de ser... Me va a recordar. Muy bien, Sokran. Muy bien. ¿Cómo estás? De potencia. Ayúdame. Ayúdame, por favor. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí abajo! ¡Aquí, no llegas! ¡No llegas! No llegas. No, Marcos, pero es que nunca llegas, Marcos. La desaparición. Es que nunca llegas. No, si te quedas un pantomón por el culo de mí, ¿qué quieres quedar? Pues acelera. Ay, de verdad. Si tengo que... Si en la vida real tengo que esperar por él, me muero. Su, su. ¿Te ha caído en el primero agujo? No, no era el primero. El primero lo pasé. Era unos después. Pero bueno, no pasó nada esto. De chill. De chill, bro. Sí. Así. Sí. Así, así. Así, así. ¡Moda mía! Uy, 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 uy. Ay, ay, ¿qué hago? Potencia. ¿Qué cochecito te ha tocado? Cuéntame. El Smart. ¿En serio? ¿El de Leo? ¿El de Leo? Sí. Bueno, ¿y qué tal con ese coche? Ah, ¿se ha suicidado? Parece que no muy bien. Me ha quedado claro. Es que la verdad me me lo deja hasta huevo. Justo pregunto y esto atasas. De verdad. Si es que... Si es que... Voy a intentar ir al revés. ¿Cómo irá al revés? Con el capó. Ay, voy a llevar una en el que fue con el capó la usted. Tiene tiempo. Pero no es fácil dar la vuelta esto. Mira, derecha blanda el capó. No me jodas. Vale, vale. En verdad es súper larga esta misma rampa. Ah, sí, me alcanzaste. ¿Por qué? No lo sé. Pero yo sigo luchando aquí. No sé. Te alcancé para nada porque me caía nada. El siguiente agujero al pasarte. Voy a esperar llegar. Esta es la mía. Es que se equilibra solo. Intentas por el capó de no tocar, ¿no? Llego, llego. De hecho, no voy a acelerar. No voy a tocar nada. Llego, llego. Tengo que llegar, tengo que llegar. Lloro si no llego. Tengo que llegar, tengo que llegar. Llego, llego, llego. Llego, llego, llego. Te vas a la verga, me das. No, 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 no. No, no, no. Sí, sí. Vale. Voy a llorar. Potencia, niño. Ostras, Pedrín. Ya está. Arregla, por favor. Perfecto. Ostras, increíble, salvada. Esta se merece llegar. Esta vez Sokran va a llegar hasta abajo y yo no porque soy muy mala. Ostras, que me peta el coche aquí yo, ¿no? No como gira la boba porque es boba y él ya llegó. No, 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 no tengo nada que decir, la verdad. Uy. Espero llegar ahora porque no sé. Es que hay que escaparse sola, ¿eh? Cada vez que digo, amor, no sé qué tal, llego, no sé qué. A ver si llego. Ahora llego. Cada vez que hago alguna de esas frases, no sé por qué salía la voz. Es una pasada. Sí, sí. Pero todas, ¿eh? Pero todas. Digo, esa es la mía. No, nunca es la mía. Esa no es la mía. Tengo que decir, esta no es la mía. Voy fatal, mira, no llego ni de coña. ¿A qué no llego? Voy con un camión, dios madre mía, payor, no sé. ¿En serio llevas un camión? Buah, qué movida, ¿no? Madre mía. Bueno, a las vueltas le llaman a Joe Walling. ¿Qué es lo que no veo un camión? Que no sé qué por los agujeros. Ah, no, no. ¿Por qué no va a entrar? No te confíes. A ver, damos con los pruebes, ¿sabes? Pero... A ver, si vas de frente, sí, pero... No, no. No va, no va tan malo, no puedo usarlo. Vamos a arreglarlo, arreglarlo. La hélice. Me llega a dar la hélice. Marcos, lo río también. ¿Para qué abres la boca? Sí, la verdad. ¿Qué dices que te va bien si ya sabes que cada vez que lo dices, te lío? De verdad. Como te pillo con el camión. Van yendo hacia abajo, te arrastro hasta el final. Venga, va. Y llegamos los dos. ¿Me llevas? ¿Entonces? Voy a intentarlo. Venga. Hostia. O sea, tú caer no deberías caerte. Solo por los lados, me refiero. Por el medio no creo que... Está difícil que me caiga por el medio, creo. Por eso digo. Por lo largo que es el coche. No tanto como en el carrito de gol, porque es difícil. Es que va a salir por el... Me cago en todo. Como controle me parto el culo, te lo digo. Hostia, controlado. No tiene sentido. Me iba para afuera. O sea, que no me puedo caer ahora, estando a nada de llegar. Vamos, que llegas. Hostia, que se cae, ¿eh? Estás gafada con ese coche. No, estoy gafada hoy. Con todas las megarrampas, Marcos. Todas las que hemos jugado, estoy gafadísima. Yo creo que llevo con el camión. Sí, sí que llegas. Todo gradísimo llega. Madre mía. Y solo le falta ahora quitarse el polvo de los hombros. Ahí, ahí. ¿Es bueno, los otros coches? Ah, de la mitad de la mitad. Es que es muy largo. ¿Dónde estás? Es muy larga esta rampa. Sí, la verdad. Demasiado larga, creo. Yo lo hubiera hecho más cortita. Más que nada, porque si fuera más cortita, me lo he llevado más a la vez. ¿Sabes? ¿Pero la meta está abajo o arriba? Abajo. Ah, por eso. Queda una bajada a saber qué coche. Guau. Espero que... Igual es el primero. Que a veces se lo... Puede ser. Pero lo usamos ya el primero. ¿Será un zurullo? ¿Es una cacota? ¿Será una cacota gordota? Seguramente. O se le da una cacota pequeñita. ¿Es un coche poli? Nevado, creo. ¿Es un coche poli? Ah, no. Es un coche poli normal. Ojo que llego. He llegado. Oye, lo tengo rosita, el coche poli. No puede ser. El que no ha llegado ni al primer salto... No me puedo creer que haya llegado después de tantos lloros. Los lloros. Los lloros. Los lloros son la clave. Lloren, lloren. Desahóguense. ¡Eh, que me chocó contra la hélice! Es que me apareció de golpe delante. No me dio tiempo a racionar. Vale. Perfecto. Ostras, perfecto. Sí, 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 no. No tocó ni con las ruedas, pero lo vamos a arreglar ahora en un momento. Debería llegar la polis. Si no, ¿cómo llega luego a un atraco? Marcos, por favor, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué estás dejando mal a la policía? No pasa nada, caigo en el aeropuerto. Ah, bueno, venga. No, cae de pie, ¿eh? No, caigo de frente. Vimos cómo me ha caído el morro. Ay, Dios, qué mala soy yo para coger esto, ¿eh? No, yo te freno. No, sí, tengo que acelerar. Si veo cómo llego. ¿Para atrás, para atrás? Yo marcho atrás de caza, ¿eh? Mierda, te quería llevar a para atrás, la verdad. ¿Me atropellara? ¿No me atropellara? Ay, qué mala soy. Lo ha matado, Paco. Lo iba a intentar, por su cara de psicópata. ¿Él qué? Asesinarme. O sea, que era de psicópata. ¿Has escuchado? Ay, por favor, lo que me ha dicho. Lo que me ha dicho. Vale, vale, vale. ¿Qué? ¿Cara de psicópata yo? Sí. Por favor. Pero es mi cara normal. No fui yo que lo digo, ¿eh? Bueno. O ya, esta sí que va bien. ¿Pero qué le pasa al coche policía? ¿Qué le pasa? Te toca con las ruedas y se va a la verga. ¿En serio? No, güey. ¿Vos qué es esto? ¿Un camioncito? No, esta es una furgoneta. Oye, se ve guapa, ¿no? Sí. Su, su. Para esta flama. Para ser una ranchera, esta flama, ¿eh? Sí, la verdad. Sería una que yo... ¿Tendría una vida real luna, sí? Yo sí. Puede ser. Para una ciudad igual, ¿no? No, pero para la casita ahí de campo, en plan... Para llevar cosas atrás. Tiene que ser súper cómodo. Si me voy a estos sonidos, me compro una. ¿Sabes? ¿Por qué estás? Se ha matado para que ya ni furgon y vida ni en Estados Unidos ni ranchera ni... Ya, en mi sueño ya sonida la verga, a mis sueños y ya no tengo sueños. No pasa nada. Pues va a ver la cosa. Vamos a por la poli, vamos a por la poli. Vamos a por la chusma. Ven, ven, te lo ha pulido. Voy, voy, voy. Ha llegado. Y yo también. Ya verás, ya. Uy, a ver si me va a ganar a mí la poli. Vaya. Bueno, pues la policía me va a ganar, creo. Esta es mi última bajadita. A ver si me da tiempo a llegar. Venga, lo despecteo. Venga. Venga, esta es la mía, esta es la mía. Lo vuelo, lo vuelo en el aire. Mira, mira, mira. Dios, 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 qué control. Qué control, qué control. Madre mía, madre mía, qué control llevo. Su, su, su. Estoy haciendo esto a propósito. ¿Así? Sí. Claro. Es que no es obísimo que estoy haciendo esto a propósito. Me da tiempo, me da tiempo, me da, me da, me da. Nah, no me han dejado. No, no, no. Pues sí, iba bastante bien, la verdad. Iba bastante bien.